Hola, Alberto, Marina, ¿qué tal? A visitar el Congreso. Bueno, pues vamos a entrar. Decirlo antes que nada que el edificio lo inauguró la reina Isabel II en 1850. Siempre se ha utilizado como sede parlamentaria, es de estilo neoclásico. Y bueno, la fachada principal, hay que destacar las dos esculturas de los leones. Es un edificio muy grande, de forma cuadrada. Y en la entrada donde están los leones hay seis columnas. Y a cada lado de esas seis columnas es donde están los leones con unas escaleras. Ahí también en esa fachada está la puerta principal, la puerta de bronce, que da justo al vestíbulo del palacio, que es por donde vamos a empezar nuestra visita. Y si os parece bien, ¿vamos para adentro? Pues hala, vamos para allá. Pues este es el vestíbulo principal del palacio. Y aquí se encuentra la puerta de los leones, una puerta que se abre básicamente cuando viene el jefe del Estado, cuando visita el Congreso Su Majestad del Rey. Destaca la estatua de la reina Isabel II, la reina que estaba cuando se construyó el palacio. Está a nuestra izquierda la estatua de la que está hablando. Delante de la estatua nos encontramos una mesa que es la que se utilizó para firmar la Constitución de Cádiz. Encima hay una copia, un facsímil de la Constitución gaditana. Y luego en las paredes hay retratos con políticas del siglo XIX y algunos de principios del siglo XX. Hay un poquito de todo. Hay presidentes del Congreso, de la República, del Gobierno. O sea, unos están encima de otros. Todos, no, hay una línea y luego encima, casi pegada al techo, hay otra línea de fotos. Y más abajo otros, ¿no? Quise hacer los actos de tipo institucional, protocolario, jura de altos cargos elegidos por el propio Parlamento, recepciones, las más importantes del Día de la Constitución. El palacio en invierno se alfombra completamente, son unas alfombras magníficas, la Real Fábrica de Tapices, que en la época de primavera se retiran, se vuelven a colocar para octubre. Y hay una mesa muy espectacular, que además es una pieza importante porque en la parte superior, si se acercas puedes tocarla. ¿Se puede tocar? Sí, cómo no. En la parte superior tienes una piedra, que es una ágata, que es un tamaño realmente importante. ¿La piedra? ¿Esta, perdona? Es esta, ágata. Efectivamente, sí. Y a partir del borde, hacia el borde de la isa, es madera. Pero mira, hace una forma de ondas. Es redonda, tiene incrustaciones de nácar, de bronce. Y en las patas tiene unas figuras como egipcia, ¿no? Claro, un poco el estilo imperio, este que se llamaba de moda en la época, tiene también las flores de Lis, de la Casa de Borbón. Es una pieza realmente muy llamativa. Pues esta sala es un escritorio. Es cuadrada más pequeñita. Son salas auxiliares del hemiciclo. En el hemiciclo hay muy poco espacio, de modo que los diputados vienen a esta sala a preparar sus papeles, mirar de intervenciones, charlas de última hora. Este escritorio destaca un reloj que tenemos aquí, es una pieza del siglo XIX. Tiene una serie de piezas donde nos dan, además de la hora española, la hora de 20 ciudades del mundo. Tiene su termómetro, su higrómetro, su barómetro, la salida y la puesta del siglo XIX. Tiene un círculo en el centro grande, dos arriba de ese círculo como a las 12 y luego todo alrededor de círculos, relojes pequeños. El círculo del centro, el grande, la gracia es que es el movimiento de los planetas porque es el Sol y estrellas pequeñitas que son los distintos plantas del sistema. Pues este es el otro escritorio, ya digo que se utiliza igual que aquel. Es igual que el anterior, de forma y de forma. Mira, ponernos aquí al lado porque de este escritorio destaca la constitución del 78, el texto histórico. Está en una doctrina. Está abierta por la página donde firma el anterior jefe del Estado, Su Majestad el Rey don Juan Carlos y debajo los presidentes que había en ese momento en el Parlamento. Y de aquí vamos a pasar al hemiciclo, que es el salón que todo el mundo quiere ver. Quiere ver, sí. ¿Esto es ya en el hemiciclo? Sí. Sí, este es el salón de sesiones que tiene una capacidad de 400 escaños, que es el máximo de diputados que permite la constitución. Elegimos 350. Sí. Es como un anfiteatro. La presidencia de la Cámara es donde se sientan los nueve diputados que forman la mesa. Tenemos dos niveles en la mesa. Un primer nivel, donde está la tribuna de oradores, donde sigue el diputado hablar, y unos sillones, unos escaños tipo butaca, que son distintos de los demás escaños, donde se sientan los secretarios de la mesa, que son diputados los cuatro. Y ya un segundo nivel más alto, donde está el sillón presidencial, que es un sillón más especial, más grande, más destacado, y cuatro sillones donde se sientan los vicepresidentes. Y cuando ellos hacen las réplicas y todo eso, suben un primer tramo. Al primer nivel. ¿Y ellos ahí qué tienen? ¿Cuándo van a dar el discurso? ¿Como un atril? Un atril con unos micrófonos y luego una pantallita que le indica el tiempo de que disponen. Porque cada intervención tiene un tiempo tasado. Tenéis detrás, justo delante de la presidencia, delante, en alto, tenemos el tapiz con el escudo nacional, justo detrás de la presidenta. Tenemos dos estatuas, que son los reyes católicos, Isabel I y Fernando V, y hay dos grandes cuadros, haciendo historia de las cortes. La primera fila es de color azul y el resto son de color rojo. Se ponen tantos escaños azules como miembros del gobierno haya. ¿Y justo detrás de ellos, de esa misma fila de bancos azules? Siguen las filas de los diputados. ¿Siguen? ¿No están separados? No, no, en absoluto. Ah, vale. Lo único que vería es el color de los sillones, de los escaños. La primera fila es el gobierno y de partir de ahí hacia arriba ya van los diputados. El grupo mayoritario ahora mismo, el grupo socialista, pues lo hace en esta parte de la izquierda del salón. Que es tu derecha. Y el grupo popular, el grupo mayoritario de la oposición, a esta parte de la derecha y a partir de ello el resto de los grupos. Ya por encima de los escaños, como en un primer piso, tenemos unas tribunas, unos balcones. Hay tribunas de autoridades, hay tribunas para la prensa y tribunas para el público en general. En el centro hay una mesita. Los taquígrafos. Sí. Hasta aquí grafos de estenotipistas que se siguen utilizando. ¿Ah, sí? Sí, que tienen su silla. A pesar de que todo se graba, pero ellos siguen tomando nota de todo lo que ocurre, lo que acontece en la cámara. ¿Y los que están mirando? ¿Ahí a la tribuna de orador? Hay tres. No, mira. Está en el centro. Una silla mirando hacia la presidencia y dos a izquierda y a derecha. Pueden tomar nota de lo que está sucediendo en la sala, tanto en tequigrafía como en estenotipia. Eso ya indistintamente. Eso luego es el diario de sesiones. Claro, eso luego se publica en el diario de sesiones. Con esto terminamos la visita. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Os haya gustado. Ha sido un placer. Nada, encantado, encantado de que os haya gustado. Y sobre todo cuando lo veáis o lo oigáis en televisión y en radio, pues ya os hacéis un poco más de vida. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, y gracias a vosotros por vuestra visita. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.